Hola a todos, soy Rebeca Cignos, bienvenidos a mi canal. La semana pasada estuve a tope de encargos, así que he pensado que esta semana podía hablar sobre los pasos a dar y consejos para iniciarte en el mundo de la venta de obra fotográfica. Parece un tema complicado, pero es bastante sencillo, no hay mucho en fuera de internet, así que lo he hecho o he intentado hacerlo lo más sencillo posible, así que espero que te sirva de ayuda. Lo primero que tenemos que decidir es si queremos vender obra de manera ilimitada o de manera limitada. Pero expliquemos un poco mejor estos dos conceptos. La edición ilimitada suele tener precios más bajos y por consiguiente tenemos acceso a más público y público más variado. La venta es ilimitada, por lo que puedes vender de manera infinita. Y en general está más enfocada a lo comercial. Por otro lado tenemos la venta de obra limitada, cuyo precio suele ser mucho más elevado, por lo que tenemos acceso a menos público, pero por otro lado estamos dando cierta exclusividad, porque una vez que vendemos todas las ediciones de una misma fotografía no podemos vender más. En definitiva es un tipo de venta que está muy enfocada al mundo del arte. Teniendo estos dos conceptos claros vamos al siguiente punto. Tamaños y ediciones. Yo por ejemplo tengo cuatro ediciones, personal recomiendo entre dos y tres ediciones, y así en general cuanto más pequeño es el tamaño, más copias y más baratas, y cuanto mayor es el tamaño, menos cantidad de copias y más caras. La elección del tamaño es algo más particular de cada uno, hay obras que piden un formato más pequeño porque son más íntimas, otras que se lucen mejor en tamaños grandes. Siguiente punto y sin duda mi favorito, el mundo del papel. El mundo del papel es infinito y existe una variedad muy amplia de tipos de papeles, pero para resumirlo un poco nos quedamos con los papeles RC y el papel Fine Art. Los papeles RC son el papel fotográfico de toda la vida, brillo o mate, y el papel Fine Art suele ser el Hanemule, que está enfocado al papel de museo, tiene más durabilidad y tiene más variantes en cuanto a textura y personalidad en el papel. Así como pequeño consejo, yo os digo que busquéis un papel que realce vuestras fotografías, que vaya con la personalidad de vuestras fotografías. Por ejemplo, si vuestra obra es oscura y tiene muchos detalles, yo os aconsejaría un papel varitado, un Fine Art varitado, porque le va a dar personalidad a las fotografías. Si por el contrario tu obra es más clara y no tiene mucho detalle en sombras, yo te recomendaría el Photorrag. Es un papel completamente mate, pero si lo veis en persona lo vais a amar, porque es un papel increíble. Y me encanta porque al no tener ningún tipo de brillo, no tiene ningún tipo de distracción. El problema que tiene es que suele empastar los detalles en los oscuros. Una vez que tenemos las ediciones, los tamaños, los papeles elegidos, tenemos que elegir un sitio donde imprimirlos. Yo siempre aconsejo que miréis varios laboratorios por vuestra ciudad y que elijáis el que más os convenzca en relación calidad-precio, cercanía y trato. Yo en Madrid imprimo en taller digigráfico, estoy ultra contenta con ellos, ellos lo saben porque tienen un trato excelente, una calidad increíble y el servicio es muy rápido. Entonces es por eso que busquéis un laboratorio con el que os sintáis a gusto, que tenga calidad, esté cerca. Y bueno, si tenéis la suerte de encontrar uno como el que encontré yo, pues me alegro un montón. De hecho, nada más conocerlos, estuve mirando su muestral de papeles y me hicieron tres pruebas gratuitas, bueno, cuatro que no tengo aquí, en distintos papeles, para que veáis el tipo y la calidad de servicio que me dan. Una vez tengamos decidido todo esto, llega el momento de poner el precio. Así de manera orientativa, por ejemplo, si vas a vender una edición de 20x25, si es papel RC, yo no bajaría el precio de 10 euros, y si es papel Fine Art Hanemule, no lo bajaría de 30. Es verdad que también depende del número de copias que vendas y del tamaño que vendas. Recuerda y ten en cuenta que si vas a vender a través de una galería, suelen llevarse entre un 30, con mucha suerte, y un 50% del porcentaje de ventas, por lo que a veces cuando vemos que una obra nos parece cara, lo que es el artista no recibe tanto dinero como pensamos. Si queréis orientaros un poco más, buscad artistas que hagan algo similar a lo vuestro, que tengan una carrera fotográfica similar y que estén en galerías, y mirad esos precios que tienen para orientaros y más o menos saber con qué rango de precios están trabajando. Una vez que tenemos elegido todo esto, vamos a ponerlo en venta. Existen muchas plataformas como Etsy, Piccartel, personalizar una plantilla de Wordpress, o ya irnos a sitios muy especializados en cuanto al mundo del arte, se refiere como Sachi Art o Artsy. Yo recomiendo Piccartel, yo la uso aparte de estar en Espacio Nuca en Salamanca y en Citizen Atelier en Canadá, y la recomiendo mucho porque es una plataforma muy visual, muy intuitiva, y además te deja poner cuatro productos gratis. Y bueno, ya tenemos todo, hará falta embalarlo y enviarlo. Yo mis fotografías pequeñas las embalo en un sobre acolchado entre dos láminas de Passepartout blanco para que no lo doblen, y las láminas grandes las envío en tubos de envío. Respecto a las empresas de transporte, yo te aconsejo que mires varias empresas, preguntes precios y compares para decidir cuál es la que mejor te conviene. Para las impresiones de menos de un metro uso correos, y cuando la obra supera un metro, es decir, que el tubo tiene que ser de un metro diez, pues lo envío a través de Nacex. Podéis incluir el certificado de autenticidad, que simplemente tenéis que poner el número de copia, el tamaño, dónde fue hecha, y el papel en el que se ha imprimido y dónde se ha impreso. Cada uno lo personaliza como quiera. Y esto es todo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Si tenéis alguna duda, podéis comentármelo abajo, si tenéis que añadir algo, por supuesto, también podéis añadírmelo abajo. Os dejo abajo mi tienda online por si queréis echarle un vistazo. Y nada, nos vemos el próximo martes a las siete. Os mando un abrazo enorme, que tengáis un día absolutamente inspirador y nos vemos en el próximo vídeo.